El continente europeo, donde hasta hace poco reinaba el optimismo por la alta tasa de vacunación, es de nueva cuenta epicentro de la pandemia de coronavirus y de no tomar medidas la Organización Mundial de la Salud. Estima que habrá otro medio millón de fallecidos de aquí a febrero. Un grupo de migrantes se enfrentó ayer con elementos de la Guardia Nacional, con resultado de cinco agentes heridos que requirieron ser hospitalizados. El enfrentamiento tuvo lugar hacia las 9 de la mañana en el kilómetro 140 de la carretera Pijijía-Pantonala. La falta de inventario en las agencias automotrices por la escasez de semiconductores sigue afectando la venta de vehículos nuevos en el país. El mes pasado se comercializaron 76.640 unidades nuevas, es decir, 9% menos que en octubre de 2020, de acuerdo con cifras divulgadas por el Inegi. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este viernes de El Universal y sus plataformas digitales. ¡Gracias!